Saludos cordiales, amigas y amigos. Se han puesto a pensar las condiciones que deben vivir los invidentes que al circular por su casa o por la calle, por el lugar de trabajo, se tropiezan con innumerables objetos y eso genera inseguridad. Ese es un problema gravísimo y hay quienes, sabiendo esa necesidad, están pensando en cómo resolver ese problema. Son los jóvenes, jóvenes ecuatorianos que están dispuestos a transformar aún más este país. Se llama el Inti Kondo, está con nosotros. Inti Kondo Pilko, un desarrollador de tecnología del pueblo puruá que hoy está presto a transformar la matriz productiva y a generar cosas muy importantes que benefician a la gente. Gracias por venir, Inti. Nos sentimos honrados con tu presencia y vamos a hablar de tu vida. Inti Kondo, esto traducido al español quiere decir saludos con todos. Mi nombre es Inti Kondo. Más bien, muchísimas gracias a ti por la invitación porque para mí realmente es un honor estar en este lugar y bueno, pues hablar acerca de mi vida, hacer entender a las personas cuál es mi misión dentro de la sociedad ecuatoriana como indígena ecuatoriana. Fantástico. ¿Qué es lo que llevas en el sombrero? ¿Es una cámara? Sí, por supuesto, es una cámara inalámbrica que básicamente transmite en tiempo real todo lo que está pasando. Entonces, estamos además junto con la tecnología de Inti Kondo que nos acompaña un gran personaje. Ustedes van a disfrutar de su historia de vida. Antes queremos formular una pregunta para que desde el lugar donde usted se encuentre y a través de las redes sociales pueda contestar la pregunta que le formulamos. Vamos a ver, la pregunta es... Esa misma pregunta estamos formulando a nuestro invitado. Él podrá contestar al final del programa, pero mientras decorre este programa, usted también puede hacerlo a través de las redes sociales. Así también nos volvemos más interactivos. Y ahora presentamos entonces el perfil de Inti Kondo, una parte de su historia de vida para disfrutar de este personaje. El perfil de Inti Kondo, una parte de la salud, una parte de la salud de Inti Kondo, una parte de la salud. que he realizado. Y no solamente de este instante, sino de todo un proceso de lucha que se ha venido dando desde el momento en que tomé conciencia de que el conocimiento tenía que ser esa herramienta liberadora por excelencia para poder aplicarla directamente sobre el pueblo para que ellos pudieran conducirse a sí mismo a través del conocimiento hacia un futuro cercano. La alegría de saber que estoy con un joven diferente, un joven que representa no solamente al grupo indígena, sino representa a esa joven generación que necesitamos. Necesita el Ecuador para llegar a cambiar la matriz productiva, la tecnología, un enamorado de la investigación, un investigador nato. Tiene esa sangre, ese espíritu emprendedor, ese espíritu de renovación permanente, que justo como dice usted compañero, él aspira a estar allá arriba, ¿no? Y a él también volar. En donde yo estoy sentado es una silla electrónica en realidad, es una silla que se llama Kichua Gamer. Kichua Gamer es una silla electrónica desarrollada bajo conceptos indígenas y bajo conceptos occidentales occidentales también, es una silla de alto rendimiento. Inspirada en la cultura manteña, eso es importantísimo porque se trata de plantear la cosmovisión nuestra, impulsar para lo que significaría un mejor rendimiento laboral. El otro proyecto, el cóndor androide, es un avión no tripulado, pero fundamentalmente esto sirve para capturar imágenes del campo real. Y el trabajo de Inti no es un trabajo que solamente se queda en las aulas universitarias, sino es un trabajo de un investigador, de la robótica, de las tecnologías. Creo que Inti pertenece a ese porcentaje muy pequeño de humanos, que tiene la capacidad de neuronalmente ponerse a pensar en problemas que a la mayoría de nosotros tal vez no nos llaman la atención. Y uno de los pluses que yo veo en Inti es que no solamente está pensando cómo solucionar un problema que podría ser de simple curiosidad para él, sino que quiere encontrar a través de satisfacer su curiosidad cómo ayudar a las demás personas. Es que en ese momento yo soy como una esponja. Estoy absorbiendo todos los conocimientos que son necesarios para poder llegar a la cúspide del conocimiento. Cuando obviamente tengo una edad determinada y haya alcanzado mi Ph.D. o mi máster en algún otro país del mundo, voy a regresar a mi comunidad a repartir todos estos conocimientos, o bueno, los pocos conocimientos que yo tengo para poder marcar y dar un paso prioritario dentro del conocimiento. Cuando nos visita un hermano de aquí, la gente se pone feliz y más que nada está feliz porque dice, aquí tenemos el ejemplo, el ejemplo a seguir de nuestros estudiantes. Y los niños también están fijándose metas y dicen, queremos ser como un infio. Él es nuestro macho. Desde niño ha sido como muy, digamos, concentrado, muy responsable. Siempre anduvo experimentando cosas en la misma casa nuestra, constantemente, qué sé yo, un radio, una grabadora, un, digamos, una licuadora, una, cualquier cosa. Él solía abrir, desarmar. Me acuerdo que su primer invento fue un barco que hizo desarmando una secadora de cabello. Hizo un barquito y me regaló a mí y sabíamos jugar con ese barquito poniéndole en el agua. Me hacía poner la lengua en las pilas para que pierda miedo a la corriente. Me hacía tocar los cables de la corriente. Una educación completamente diferente al sistema que tenemos aquí en el país, esa educación represiva, esos profesores gritones, imponentes. O sea, de eso se salvaron mis hijos porque yo les tenía en la escuela ahí con Angelita. Entonces se llama la escuela El Despertar. La persona tiene que llegar a saber quién es porque no sabemos quiénes somos ni en mi edad, en su edad. Y peor, cuando son chiquititos, recién van descubriendo, esto me gusta, eso me apasiona. Cuando era niño, era tan activo como todos ustedes. Siempre me gustaba sonreír, conversar. Y jugaba bastante. Exacto. Es importante comunicarse, jugar. Todo esto es vital para la vida posterior. Es muy importante. Entonces yo tenía que ser papá, mamá para mis hijos y ser estudiante y trabajar al mismo tiempo. Una etapa bastante dura para mí realmente. Pero de todos modos he tratado de sobresalir y mis hijos han crecido. Enhorabuena que mis hijos también, desde muy pequeños, aprendieron a ser responsables en la vida. Este es el sendero por donde caminaba Monseñor Proaño cuando venía a visitar en nuestra comunidad, nuestras casas, nuestros padres. Por aquí caminaba. Esto es una cadena, ¿no? Es una cadena. Cuando yo era niña, Monseñor Proaño visitaba estas comunidades. Entonces conversaba con nosotros y nos decía claramente que nosotros teníamos que estudiar. Una de las cosas que recalcaba una y otra vez que nos decía, niños, ustedes tienen que estudiar. Entonces esa es una herencia que va transmitiendo de generación en generación. Cuando yo veo un niño de una comunidad, me identifico todavía con esa figura, porque dentro de ese niño va a estar un profesional en un futuro que ha de entregar también sus conocimientos, su vida y su tiempo a la causa justa de la lucha de los pueblos para poder alcanzar esa igualdad. En definitiva, creo que lo que más me emociona a mí es poder conocer también, pero lo que más me emociona es poder transferir estos conocimientos para que estas personas puedan utilizar ese conocimiento como ellos mejor prefieran llenarlas de su propia libertad. ¿Qué está Inti, Kondo Pilko? Transferir esos conocimientos para conseguir la libertad de los pueblos. ¿Esa es la meta? Por supuesto, los conocimientos que en este momento yo poseo, que no son muchos, pero son importantes, tienen que servir para los pueblos, porque la tecnología tiene que tener ese objetivo final, estar al servicio de los pueblos para que los pueblos puedan por sí mismos alcanzar esa libertad. Y es una libertad económica, es una libertad de pensamiento, es una libertad de forma de vivir. O sea, la tecnología en sí mismo es una herramienta que da poder a los pueblos para poder alcanzar esa libertad en sí mismo, en todo el sentido de la palabra. Pero aún hay ciertas tecnologías que solamente pueden tener acceso unos pocos seres humanos en el planeta, porque son tecnologías muy caras. Sí, por supuesto. Si nosotros nos centramos específicamente en las tecnologías foráneas que vienen de otros países, por supuesto que son tecnologías caras, porque son producidas con manos de obra de otros países, bajo otro sistema monetario, bajo otro sistema de gobierno. Pero si nosotros producimos tecnología aquí en el país, es una tecnología que es completamente accesible para las personas. Y estas tecnologías han de servir para que esas poblaciones definitivamente alcancen el nivel de progreso y de libertad, como yo ya vengo recalcando constantemente. Entonces, es eso a lo que tenemos que apuntarnos, producir la tecnología aquí en el país. Hace no muchos años, se decía, los ecuatorianos somos incapaces de generar tecnologías propias. Encontrar gente produciendo nuevas tecnologías era algo muy extraño, muy casual. Tenían esos talentos que irse fuera del país. ¿Hoy la cosa ha cambiado? ¿Encuentras gente joven como tú generando tecnologías? Existe una dificultad para poder producir tecnología, porque aquí no producimos tecnología. Pero ningún país avanzado en el mundo, en el principio de su desarrollo de su tecnología, tuvo las condiciones suficientes o incluso completas para poder desarrollar la tecnología avanzada que hoy desarrollan. Ecuador está en ese proceso de transición, en ese proceso de cambio, de generar esa tecnología para poder lograr alcanzar ese nivel de tecnología avanzado. Entonces, esa es en realidad la unión de los jóvenes que trabajan continuamente para poder producir ese cambio necesario. Los televidentes que no conocen tu historia lo suficiente dirán, bueno, y Inti Kondo será pariente de Mariela Kondo, por supuesto, es el hermano, y es el hijo también de Sammy Pilko, esa comunicadora social, luchadora, esforzada, con una bella historia. ¿Cuánto ha influenciado tu madre para lograr lo que ha logrado? Yo creo que mi madre ha sido el pilar, perdón, quiero decir, fundamental para poder lograr este cambio de vida, esta transformación, porque si bien es cierto cuando yo me formé desde pequeño, no sabía quién era, ahora tampoco no lo sé muy bien, pero mi madre es encargada de encaminar eso adecuadamente y poner las cosas en su sitio, exponer cuáles son mis habilidades y mis debilidades, y basado en eso y en esos principios poder saber y encontrarme a mí mismo, cuáles son probablemente mis gustos, mis motivaciones. Estás aprendiendo a conocerte. Sí, por supuesto. De lo que hasta hoy conoces, ¿quién es Inti Kondo? Inti Kondo creo que es una persona normal, como cualquier otra, a quien se le dice probablemente a través de diferentes medios que tiene que producir país, que tiene que producir más sociedad, que tiene que producir más tecnología, porque es completamente importante, es vital la investigación y producir, no solamente con la investigación mejores bienes, sino producir una patria más justa, producir todo ese escenario que requieren nuestras generaciones para poder seguir avanzando, porque yo estoy produciendo un legado para que las siguientes generaciones puedan ver que aquí en el país también se pueden hacer esas cosas. Me alegra saber esa convicción, esa fuerza que tiene nuestro invitado, sabe perfectamente lo que está haciendo y no lo hace solo por él, lo hace por el país, por su pueblo ancestral incluso. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Es la caja de Pandora con Inti Kondo Pilko, desarrollador de tecnología. Ya venimos. Al volver, conozca cómo fue de niño este joven inventor, que desbarataba todo lo que llegaba a sus manos. Ok, Inti, tienes que tener cuidado porque si no vas a terminar aquí sin mano. ¿Cómo se forman estos jóvenes talentos que son capaces de dejar con la boca abierta a muchos? En tanto, descubren cosas y desarrollan cosas que sorprenden realmente. Tu hermana decía y tu madre también que de chico desarmabas muchas cosas. Algo que se haya grabado en la memoria de Inti. Yo creo que uno de los recuerdos, quiero decir, más prominentes probablemente de mis travesuras, de mis intenciones de aprender con las herramientas, las radios, los circuitos electrónicos, que en ese entonces no entendía de lo que se trataba. Creo que el recuerdo más fehaciente probablemente es el primer accidente serio que tuve. De hecho, tengo un dedo roto por haber hecho tantas travesuras. Entonces, yo estaba intentando replicar un trabajo tecnológico y por la curiosidad tuve ese corte. Y bueno, pues eso de alguna manera hizo que tuviera más prudencia. El trabajo en realidad era replicar un pozo, un pozo que estaba hecho con diferentes pinzas. Y claro que era una tarea bastante ardua para mí por la edad que tenía. Creo que apenas tenía ocho años y estaba intentando hacer cosas. Entonces, me gustaba mucho y requería un balde pequeño, ¿no? Para poder simular el pozo y en el corte del tillo o de la tapa rosca vendría a ser tuve ese accidente. Y eso de alguna manera sí me marcó fuertemente porque eso ya me dijo, ok, te tienes que tener cuidado porque si no vas a terminar aquí sin mano. La escuela influenció mucho también en ti. No fue una escuela común y corriente. ¿De qué modo esa escuela te dio otra mirada del mundo? Creo que todos conocemos perfectamente cuál es el estado o cuál fue el estado de la educación ecuatoriana. No ha sido de las mejores del mundo y lamentablemente una de las causas por las que yo no pude continuar mi escuela en el campo es porque existía una educación completamente deficiente. Mi madre, toda una ser visionaria, nos puso en un colegio y en instituciones completamente privadas donde solamente podían asistir personas que tenían mucho dinero, pero nosotros no teníamos dinero, pero solo teníamos las ganas de aprender y afortunadamente hemos recibido ayuda para que estas escuelas y estas instituciones nos asistan y nos entrenen. Y yo creo que ese cambio ha sido completamente determinante para que yo crezca en un principio de libertad, para que no crezca acondicionado. Y bueno, pues en definitiva la escuela y las instituciones privadas en las que me he educado, afortunadamente han sido vitales para que yo pueda formarme en la forma en la que yo he alcanzado para poder entregar ese aporte a la sociedad. Muy bien, fantástico. Vamos, Inti, a buscar también estos videos para que con esos contenidos tengamos otros temas que tienen relación con tu historia de vida. Semilla, Genio, Guía, ¿por dónde quieres comenzar? Creo que por la semilla. Por la semilla, por favor, un clic entonces. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Todo lo que en este momento de alguna manera puede exteriorizar al mundo occidental ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, es producto de un esfuerzo que se ha venido dando durante muchísimos años. Estoy hablando de la época de Monseñor Leonidas Proaño, de la época de Fernando de Aquilema, de Lázaro Condo, bueno, de muchos otros héroes que forjaron con su propia vida el futuro que en este momento tengo yo. La cultura purua es el resumen de la evolución de muchos pueblos a través de muchos años. No tenemos noticias, no existen documentos para testimoniar los pueblos antecesores al pueblo purua. Antes de la llegada de los incas era considerada como una gran nación purua, porque te digo, tenía un contexto muy amplio en el término de número de habitantes, pero en actualidad, lamentablemente, no es considerada como una nacionalidad indígena, porque esta pertenecería a la nacionalidad quichua. Precisamente su vestimenta es muy conocida, es un pantalón blanco, el hombre utiliza esto y además utiliza un poncho que es muy conocido, que es rojo, y esto va a depender también de los tonos del rojo, va a depender del estatus o también de si son solteros o si son casados. Ellos siguen manteniendo mucho sobre la religiosidad popular basados en su propia cosmovisión, es decir, sus fiestas, por ejemplo, están vinculadas con las fiestas agrarias. Eso quiere decir, por ejemplo, fiestas de Inti Raimi son muy celebradas en las comunidades puruaes, así como las fiestas del Pauka Raimi, el Coya Raimi. Él está marcando algo a través de su presencia con su indumentaria. Él está diciendo, miren, yo soy diferente, pero eso no implica que no soy igual. O sea, yo soy diferente, pero soy igual a todos ustedes, soy humano, soy inteligente, soy capaz, puedo lograr cosas. Allí están. La antropóloga nos decía, el poncho, la vestimenta, da cuenta también de algunas otras informaciones respecto de quién viste de ese modo. Tu poncho es un soltero, purua. ¿Es así? Sí, por supuesto. De hecho, hay más colores, el verde, el rosa clavel, el azul marino, el blanco. Entonces, eso incluso depende a veces hasta de las estaciones en las que nos encontramos, porque muchos de estos colores evocan la naturaleza, los colores, el estado anímico en el que nos encontramos. Entonces, en definitiva, nosotros somos seres humanos, pero que estamos muy ligados a esta cuestión de la naturaleza para poder exponer cuál es nuestro principio de vida, de respeto a la naturaleza, de un acercamiento a la Pachamama a través de estos colores, de estos significantes, de estos símbolos. Ahora, tú mencionas insistentemente a Monseñor Leonidas Proaño, he visto incluso en otras declaraciones que haces, y otros personajes de la historia de los pueblos primigenios. ¿Ellos son quienes te han puesto en esta condición? Bueno, yo no creo que sea una condición. Yo creo que es una convicción más que eso. Sí, pero hay una condición de un investigador, de alguien que desafíe el conocimiento y que esté en la búsqueda de... Por supuesto. Considero que uno de los principios bases y fundamentales para poder alcanzar a exteriorizar Inti Kondo como ser indígena dentro de la sociedad ecuatoriana, se debe a eso, a esa riqueza cultural pasada que hemos tenido y bajo la cual hemos sido formados a través de diferentes procesos de lucha, como el del señor Monseñor Leonidas Proaño, quien a través de su visión, de su actividad liberadora, creyó en el indígena, cuando el indígena prácticamente no valía nada. Él dijo, está bien, este ser humano puede llegar a ser, y yo me voy a encargar de catalizar eso. Y ese es el trabajo, el resultado de este Monseñor Leonidas Proaño, de este hombre visionario, que sin su trabajo probablemente nosotros los indígenas no fuéramos todavía considerados seres humanos, como en ese entonces lo éramos, ¿no? No éramos considerados seres humanos. Y sí, pues, en definitiva, todos estos acontecimientos históricos marcaron en mí un principio de vida, porque si es que yo no tuviera esta indumentaria, si yo no me presentara en la forma en la que me presentara, simplemente no fuera Inti Kondo, fuera otra persona. Bueno, tú has buscado interiorizar el conocimiento entendiendo mejor a estas culturas ancestrales. La silla que desarrollaste está fundamentada en la cultura manteña. ¿Qué es lo que debes decir para entender que esa silla tiene relación con la cultura manteña? La silla de tecnología Kichwa Gamer es una silla de alto rendimiento. Se llama Kichwa Gamer porque sincretiza dos mundos, el Kichwa y el mundo del Gamer, o sea, el mundo tecnológico contemporáneo. Es una sincretización en un solo producto. Lo que este producto muestra es parte de la cultura manteña a través de sus sillas de piedra, pero esta es una silla desarrollada en forma de U, pero con materiales contemporáneos. Esta es una silla desarrollada para jerarcas. En este caso también sería desarrollada para estudiantes, para jefes, para ejecutivos, quien a través de ese elemento central de la cultura manteña, de la cultura indígena de nuestro Ecuador, puede también servir para poder solucionar problemas contemporáneos, problemas actuales que la sociedad ecuatoriana tiene. Es una silla que básicamente es completamente inmersiva, virtual, para poder experimentar mejor todavía el sistema de iluminación, el sistema de visualización, el sonido completamente envolvente, el sistema de electrificación están destinados para ofrecer al usuario una experiencia mucho más vivida, mucho más adecuada a los entornos virtuales que en este momento tenemos. Muy bien, vamos a una pausa brevísima. Seguimos hablando con este desarrollador tecnológico, Inticondo Pilko. Aquí en la caja de Pandora, no se vayan, venimos con temas muy importantes. Tras la siguiente pausa, Inticondo nos mostrará el traje que creó para que las personas con discapacidad visual no tropiecen con obstáculos. Afortunadamente este traje es completamente ecuatoriano y tengan la certeza plena de que aquí en el Ecuador se fabrican cosas de calidad. Estamos ya de vuelta. Queremos en este bloque mostrar el trabajo, uno de los últimos trabajos de Inticondo. Este traje para invidentes, pero primero necesitamos que busques uno de los videos porque nos faltan todavía dos por abrir. Ya viste semilla, el que tú prefieras. Entonces, este que dice genio... ¿Te parece o guía? Mejor guía. Vamos por guía. Este es un traje que se denomina Runatec. Es una invención de carácter tecnológico ecuatoriana que sirve para poder contribuir a la movilización de las personas no videntes. La investigación duró un año entero. Bueno, invertí 8 mil dólares en esta investigación. Básicamente trabajé con más de 100 personas no videntes porque el acercamiento con el usuario a través de diferentes métodos científicos me permitieron entender cuál es el problema y la ramificación de los diferentes problemas que ellos tenían. Son más de 54 piezas que tiene el traje. Y está conectado uno, un cable con una piel de tela y otro y otro. Entonces, lograr que los compartimientos se conectaran todos a la mochila que es el corazón del traje, era lo más complejo. Exactamente cómo se orientan es a través de los sensores ultrasonicos. Los sensores ultrasonicos es una tecnología de los murciélagos. Cuando los murciélagos vuelan, ellos se orientan a través del ultrasonido para evitar el choque a través del eco. El traje especializado para personas no videntes denominado Runatec funciona con esa misma tecnología, pero es una tecnología en versión electrónica. Me permiten sentir vibra como si estuviera prendiéndose un vibrador. Está previniendo que hay algún obstáculo a la derecha, al lado izquierdo, en la parte de abajo, en la parte alta. Si solo en Quita tenemos alrededor de 5 mil no videntes, lo que significaría apoyar a Inti para que este proyecto se socialice, no solo a nivel del país, sino a nivel internacional. Que pueda hacerme conocer desde esta manera con Inti es increíble, porque trabajar con Inti para mí ha sido un privilegio. Y lo que yo quisiera que pase con el traje es que sí, pues en definitiva, usen las personas no videntes porque fue creado para eso. Y bueno, pues alcanzar el nivel de industrialización primario para poder entregar este traje a las personas no videntes a un precio adecuado. Y bueno, pues que evidentemente este traje cumpla con su propósito. Duró un año la investigación y costó 8 mil dólares. ¿En qué consistió la investigación? Cuéntanos las fases que esta tuvo. La investigación se desarrolló durante un año entero, como ya lo he dicho. Se desarrolló en tres fases, porque primero necesitábamos acercarnos nosotros como investigadores a las personas no videntes, saber cuáles eran sus necesidades, sus problemas. Y determinamos a través de diferentes métodos de investigación científica, a través de diferentes herramientas cuantitativas, cualitativas, para poder procesar adecuadamente sus resultados. Y el problema más puntual fue la movilización. Y con la movilización, como problema primario es que empezamos a trabajar con los diferentes prototipos. En verdad hubo tres prototipos primarios. El primer prototipo de bajo nivel, que básicamente servía para probar el método de comunicación, que es el sistema de vibración. Después del segundo prototipo, que es una combinación del prototipo básico con un poco más de tecnología avanzada. Y después del tercer prototipo, que es una fusión completa de todo el trabajo, de todas las sugerencias que las personas mismas no videntes entregaban a nuestros investigadores. Tú has dicho que esta es una tecnología de los murciélagos. Sí, por supuesto, es una tecnología que salió de acuerdo a la investigación, se inspiró en esa tecnología y existente biológica. En realidad, los investigadores no tenemos mucho que inventar, sino más bien mucho que emular de la naturaleza. Porque la naturaleza mismo tiene todas las soluciones para poder ayudar a estas personas. Entonces, la tecnología de los murciélagos está equipada con sensores de ultrasonido. Los sensores de ultrasonido lo que hacen es enviar una irradiación al objeto y básicamente lo que hace el traje es calcular la cantidad de distancia que existe desde el sensor hasta el obstáculo. Y basado en esa cantidad de distancia es que el sistema de vibración se activa alertando a la persona que hay un obstáculo y que ese obstáculo debe ser evadido, sino que el sistema de vibración no se desactiva. Entonces, es un sistema de comunicación muy eficiente. ¿Con cuántos no-videntes tuvieron que experimentar y generar esta búsqueda de información? Bien, en realidad existen 200 personas no-videntes con las que se trabajó, con las que se probó cada uno de los prototipos y ellos fueron quienes entregaron mejores soluciones para poder crear un mejor prototipo. En realidad, este es un trabajo, es una interacción con personas no-videntes y por eso es que el traje tiene tanta fama, tiene tanta utilidad, tanta funcionalidad, porque fue desarrollado con personas no-videntes, desarrollado para ellos específicamente, para solucionar sus problemas puntuales. Ahora, habíamos conversado con Cristian Salinas, un colega periodista de la Radio Pública del Ecuador. Él se le comentó cómo era el traje, pero ha dicho, yo voy a perder mi look, no voy a poder vestir con corbata, con terno, como a él le gusta, y ese puede ser un problema. ¿Qué le puedes responder? Dentro del plan de mejoras, y tal vez esa es la razón por la que yo aduzco al Estado, perdón, llamo al Estado ecuatoriano para que se responsabilice de este tipo de investigaciones. Yo como ciudadano ya he cumplido con mi parte, y pues es una sociedad conjunta la que está llamada a aportar con su granito de arena a mejorar este traje todavía, y dentro de los planes de mejora está el poder hacer ya no un traje especializado completo, sino brazaletes para ayudar a que las personas no-videntes también manejen su pinta, su look, y no interferir con eso, que es importante también para ellos, y bueno, pues en definitiva es una solución de tantas necesidades. Ahora, ¿tecnológicamente es confiable este equipo, este traje puede estar funcionando muchas horas? Sí, por supuesto. La tecnología que estoy utilizando se llama Open Source, y es un Arduino. Esta tecnología es una tecnología completamente probada, experimental, para poder realizar mayores investigaciones, y bueno, pues es una tecnología de ultrasonido que está conectada y automatizada completamente el traje para poder servir a ese propósito, que es orientar a una persona de un punto A a un punto B sin obstaculizarse con ningún tipo de objeto que pudiese herir a esta persona. Entonces, bueno, la idea es que esta tecnología en definitiva es una tecnología que funciona. ¿Y cuál es la autonomía? ¿Cuántas horas está funcionando? Este traje está equipado para que funcione ocho horas, que corresponden a una jornada laboral completa. Puede durar más tiempo, se pone una batería, eso no es ningún problema, y bueno, pues esa es la duración. Ocho horas, un buen tiempo, y luego, ¿cómo lo cargan? Esto se carga con un cargador simple nada más, no hay ningún problema. ¿Se saca el traje y carga? De hecho, se saca solo la batería. ¿Solo la batería? Sí, luego la batería la conectamos a un cargador simple y empezamos a hacerle la carga. ¿Qué pasa si llueve? El traje está diseñado para que resista 30 minutos de permeabilidad, impermeabilidad quiero decir, y proteger los componentes electrónicos. Pero ninguna persona, por más no vidente que no sea, va a permanecer más de una hora en la lluvia. Entonces, creo que estamos... Salvo que esa persona esté enamorada, ¿no? Sí, podría ser, pero bueno, pues manejamos esto en un tono de realidad, de usabilidad, de funcionabilidad para el usuario en términos de diseño también. ¿Y cuánto cuesta un traje como ese? Actualmente el traje que tengo cuesta 700 dólares, y mi idea es alcanzar la primera línea de industrialización para poder abaratar los costos, y bueno, pues estoy en diálogos con el Estado ecuatoriano para que apoye esta investigación, para que se dé cuenta de lo importante que es incluir socialmente a una persona no vidente a través de la tecnología, y abaratar los costos a través del auspicio del Estado ecuatoriano puede llegar a costar 200 dólares, que es una cifra ya muy accesible para una persona no vidente. ¿Y entonces de qué va a depender eso? Tú le has entregado al Estado la propuesta, y entiendo que estás desarrollando el proyecto. Sí, yo he entregado el proyecto a la Vicepresidencia de la República, he hablado con funcionarios de la Senacid, he participado en diferentes retos como en Yachay, y bueno, pues esperemos que el Estado asuma su responsabilidad, porque yo tampoco no puedo obligarles a que ellos se responsabilicen sobre esto, pero en definitiva los ciudadanos ecuatorianos elegimos a las autoridades para que asistan a sus ciudadanos. Primero has pensado en el país, pero supongo que fuera este traje también puede resultar interesante para muchos. De hecho se hizo una publicación científica por parte del gobierno venezolano a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de este traje. Entonces esta es una investigación que realmente ha llegado a donde ha tenido que llegar. He recibido entrevistas en CNN, he recibido entrevistas en Telesur, recién la semana pasada tuve una entrevista con el medio ruso Russia Today. Entonces en realidad es un traje tan importante, tan único en América Latina, que se pone en evidencia la utilidad y el impacto social que causa. Y en otros países del ORBE, en otros países del mundo, ¿has encontrado también este tipo de trajes o no? Este tipo de trajes existen, pero en una versión completamente diferente. Tienen una tecnología completamente distinta. Y de hecho ni siquiera existen trajes, existen brazaletes, anillos, bastones, pero yo soy el primero que implementa el método completo de un traje para poder detectar estos obstáculos. Yo mandé a hacer una búsqueda mundial a través de la IEPI y bueno, pues afortunadamente este traje es completamente ecuatoriano. Y tengan la certeza plena de que aquí en el Ecuador se fabrican cosas de calidad. Sin duda, eso ocurre en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Qué gusto saber cómo los jóvenes ecuatorianos, como IntiCondo, desarrollan cosas que, bueno, solamente se la imaginan pocos. Vamos a volver. Esta es la Caja de Pandora. Ya venimos. En el siguiente bloque descubra por qué IntiCondo está tan convencido de que transformará su entorno. No tengan duda de que yo voy a continuar generando empleo. Generando investigación y generando más patria para nuestra nación. Ya estamos de vuelta en la Caja de Pandora compartiendo con IntiCondo Pilko, este desarrollador de tecnologías. Por cierto, estás culminando la universidad de Inti. Sí, por supuesto. Me encuentro en mi último periodo de formación académica y técnica en la Universidad de San Francisco de Quito. La mejor universidad de investigación técnica y científica que tiene el país. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Tenemos las mayores publicaciones del país en términos científicos. Está bien. Entonces, bueno, pues estoy en ese proceso, ¿no? Ya estoy culminando y pues iré al exterior a formarme como PhD, como máster, para después regresar a mi comunidad a compartir todos estos conocimientos. ¿Y qué escenarios, qué países van a ser los apropiados para un desarrollo académico mayor? Uno de los mejores centros de investigación tecnológica que tiene el mundo es la Universidad de Tokio, la Universidad de Moscú de Rusia, la Universidad Nacional de Tecnología de Noruega o puede ser el MIT de Estados Unidos. Puede ser una de esas cuatro opciones que son las mejores para poder formarme técnicamente. ¿Y qué es lo que tendrías como un gran proyecto ideal para cuando vuelvas en el país desarrollar otra tecnología u otras tecnologías? Uno de los proyectos principales más grandes y más ambiciosos que persigo yo como persona es poder crear un centro de investigaciones de alta tecnología en las comunidades más pobres de mi patria. Porque yo quiero alcanzar a través de esa tecnología la igualdad junto con otros personajes más que han de estar interesados en compartir esta tecnología para poder transferir esa tecnología a esos pueblos más humildes y que ellos obviamente decidan qué hacer con esa tecnología. Ese es el centro de formación Kichwa Institute of Technology, uno de mis proyectos más ambiciosos que tengo y que está en plena etapa de gestación. Muy bien, esas convicciones son las que funcionan. Funcionan en este caso, tienes un video adicional, ya vimos guía, semilla también, nos falta genio. Entonces, apostamos en genio. Vamos a ver. Campus Party comenzó en España, concretamente en la ciudad de Málaga, cuyo objetivo inicial era juntar a unos jóvenes amantes de la tecnología, hace ya más de 18 años, y los que durante una serie de días van a tener la mayor conectividad al Internet que haya existido nunca. Se ha ido cogiendo una costumbre, concretamente con Inti Kondo, por ejemplo, que él está desde el primer año. Y cada año ha traído un desarrollo nuevo, un invento suyo. Él es el que lo ha propuesto, él lo ha desarrollado. El tema aquí era darle todo el apoyo que Inti necesitaba y ser nosotros un agente más para que él despegue. Y obviamente estamos haciendo eso porque tenemos fe y creemos en lo que él es capaz de hacer. Muchas veces el problema de estos jóvenes es que son buenísimos en su colegio, en su universidad. Consiguen llegar alguna vez al municipio, a la prefectura, a la gobernación. Pero ya no pasan luego al sector ya nacional o al sector de que alguien les financie. Yo creo que el Inti, más que esperar al próximo año, yo creo que él tiene que empezar ya a desarrollar esos proyectos. Yo creo que al Inti lo que hay que ayudarle ahora es que sea ya una empresa. O sea, que él pueda decir, efectivamente, mi experiencia empezó hace cuatro campus. Pero yo creo que el éxito para este año es que tenga su propia empresa ya. Y eso es el principio de emprendimiento. Ese es uno de los ejes de la universidad, que nosotros estamos tratando de formar gente emprendedora. Y los emprendedores son las personas que saben que van a fallar, pero que no se van a dejar vencer por haber fallado. Y cuando ya lo logran, tienes estos resultados. Y sería nuestro mayor mensaje e ilusión para el Inti, sería eso. Ven, o sea, ven ya con tu propia empresa. Y al revés, tú eres el que ya tendrías que venir auspiciando a los futuros Intis. Allí está Rafael Roldán proponiéndote un reto, crear una empresa y entonces generar conocimiento y tecnología. Tú ya has asumido, entiendo esa tarea. Por supuesto. Mientras yo he realizado la investigación, cada uno de los proyectos, yo he trabajado con diferentes personas. A través de la investigación yo he logrado impactar en la economía del país, invirtiendo 30 mil dólares en mi bolsillo. Yo he contratado gente, he contratado personas, materiales. He logrado que la investigación en definitiva contribuya al país económicamente. Entonces, con la constitución de una empresa, el rol, la participación de Inti, Kondo y de su tecnología sería mucho mayor todavía. Y estoy en ese proceso y a eso voy encaminado. Entonces, no tengan duda de que yo voy a continuar generando empleo, generando investigación y generando más patria para nuestra nación. ¿Y tener aquí una empresa es sencillo o difícil? Existen complicaciones de carácter burocrático como en todo país, pero yo creo que el Ecuador está avanzando mucho. ¿Qué complicaciones tienes? Bueno, pues imagínate, después de seis meses que te den permiso de la superintendencia de compañías para que fundes tu primera empresa, me parece un retraso. Pero afortunadamente ya podemos constituir una empresa a partir de 48 horas y eso es una ayuda inmensa. Ese es el cambio entonces. Por supuesto. Entonces, estamos viendo que no solamente el cambio debe producirse a este nivel, sino en otros factores e instancias más para poder ayudar a las empresas emergentes para que alcancen su desarrollo y para que puedan cumplir con su cometido. Lo que es contribuir con el empleo, mover la economía y crear esa nación fuerte y poderosa que todos y todas las ecuatorias nos merecemos. Ser emprendedor no es sencillo, ¿no? Tiene tropiezos, hay la posibilidad de fracasos. ¿Estás preparado para esos eventos? Por supuesto, yo a través de mi formación técnica en la Universidad de San Francisco de Quito, he asumido roles de emprendimiento, clases de economía, de finanzas, de contabilidad, para poder estar preparado para que la nación pueda confiar en mi trabajo y en mi empresa para poder lograr impactar adecuadamente en la nación. Ser emprendedor no es tarea fácil, como ser músico tampoco es fácil, como ser bailarín tampoco es fácil. Se aprende durante el camino y ese es el reto y el desafío que tenemos que entender los ecuatorianos y ecuatorianas. Que a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra pujanza, tenemos que lograr materializar este trabajo. Tenemos que lograr crear nuestras propias empresas para poder contribuir mejor y más al país que nos vio nacer. Cada año has llevado al Campus Party un invento nuevo. En un momento llevaste el cóndor androide. ¿En qué consiste este cóndor androide? ¿Puedes explicarlo, por favor? Claro que sí. El cóndor androide es un avión no tripulado que se desarrolló aquí en Ecuador. Tiene una cámara inalámbrica bajo su fuselaje. Esta cámara lo que hace es transferir en tiempo real todo lo que está pasando. ¿Una cámara como esta? Sí, exactamente. Es como una de estas, en realidad. Lo que hace es, en este momento, el cóndor androide es, obviamente, servir como ojo de águila móvil. Bueno, pues, hizo investigaciones en la estación científica de Tiputini persiguiendo rutas de monos, en realidad. Este es un trabajo y es una muestra de cuán polifacético puede ser un investigador o no. Porque la investigación es tan importante en el país, no solamente para la sociedad, sino en diferentes áreas, en diferentes estratos, como la tecnología mismo. Es importante que todos los ecuatorianos y ecuatorianas asumamos el rol de investigación para poder, con nuestros conocimientos, contribuir adecuadamente a la sociedad. Entonces, cóndor androide es una muestra clara de que aquí en el país también podemos hacer aviones no tripulados, como Estados Unidos, como China, como Japón, como cualquier país. Solo tenemos que tener un poco de ganas. ¿Y hay entidades que les haya interesado el cóndor androide o no todavía? Lamentablemente no, pero estamos en ese proceso de búsqueda. Definitivamente Ecuador no tiene una política de Estado que apoye la investigación y las empresas tampoco no asumen ese rol. ¿Pero cómo no tiene una política de Estado? ¿Invierte ahora el 2% del PIB? Bueno, pues yo no he sido parte de ese PIB en todo caso. Creo que el Estado ecuatoriano ha de asumir su rol en sus determinadas circunstancias. Y espero que así sea porque yo creo que a ningún país en el mundo le sobran talentos. Y pues dejar morir todo este tipo de trabajos y talentos sería nocivo para el país porque no podemos cambiar la matriz productiva, no podemos hablar de innovación, no podemos hablar de generar empleo, constituir nuevas empresas, si es que no partimos de un rol fundamental, de una base primaria que es la investigación. La investigación es prácticamente el pilar fundamental para poder constituir las siguientes empresas, los siguientes proyectos. Y es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad como política de Estado para que el ecuatoriano investigador sea apoyado contundentemente. Tú, por tu juventud, no has vivido el país del pasado. El país del pasado, pues, casi nada se interesó en la investigación académica, no apoyó ningún evento universitario que promoviera nuevos talentos. Pero lo que hoy vives, ¿te muestra quizá con tu entorno, con tus propios compañeros, que hay mayores iniciativas? Sí, por supuesto. En relación a tu pregunta, no puedo desconocer el trabajo del Estado ecuatoriano en sus tiempos actuales. Ha sido muy importante, pero todavía falta más. Es un proceso extenuante largo. Sé que es muy difícil construir un país, cambiar la mentalidad. Claro, hay décadas de atraso, ¿no? Por supuesto que sí. Pero estamos en ese proceso, en ese proceso de transición, de cambio, en el que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que asumir esa responsabilidad para poder contribuir juntos al país. Porque si nosotros no nos apoyamos, si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿quién más lo va a hacer? Muy bien. Inti, estamos en la parte final. ¿Pintas para político o no? Mucha gente me pregunta eso, pero lo que yo quiero decir es que yo vengo de un linaje de líderes. Yo heredé esta forma de hacer, de conversar, de relacionarme con la gente, porque mi abuelo fue líder. Fue un líder que luchó por su libertad, por mi libertad y por la libertad de todos los indígenas que en este momento disfrutamos de espacios como este para mostrar nuestros trabajos, ¿no? Entonces, toda esta forma, esta fuerza que tengo, básicamente viene de los genes. Entonces, yo estoy aquí para liderar ese proceso, liderar el proceso de la tecnología, de la constitución de las empresas y, bueno, pues ayudar a la gente, ¿no? Entonces, esa es la razón detrás, ¿no? Muy bien. Pues, es eso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Rodolfo. Contentos de tener aquí a Inti Condo Pilco, este joven que es uno de aquellos cientos, miles de jóvenes que hoy están pensando en grande para transformar al país, para cambiar la matriz productiva también. También, había una pregunta que formulamos al inicio, la reiteramos para que entonces Inti también nos responda. La pregunta dice, ¿qué significado tiene la palabra japonesa Karate-do, la cual denomina el arte marcial tradicional, arte mortal del combate, el camino de la mano vacía, la mano que corta el fuego, el arte del combate frontal? ¿Qué escoge Inti? Vamos a ver. Bueno, pues, creo que es la D, el arte del combate frontal. El arte del combate frontal nos dice Inti Condo, vamos a ver qué dice el sistema. Veamos, veamos, ¿de qué se trata? La respuesta B, Karate-do, significa el camino de la mano vacía. Por su contenido filosófico y técnica, algunas fuentes le dan diversas razones. Una de las más simples es la no utilización de armas. Perfecto, esa es la respuesta, gracias Inti, gracias amigas y amigos por acompañarnos, recordamos que es imprescindible que contemos con su punto de vista, sus opiniones, para que juntos construyamos la televisión pública entre todos y todas. Allí está la dirección a la cual pueden escribirnos. Que pase muy bien, un gran abrazo, hasta pronto. Es un programa extraordinario, felicitaciones y que este nuevo año les vaya de perla. Elizabeth Rosales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!